El presidente en funciones de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha anunciado que el próximo 17 de julio tiene previsto reunirse con los representantes de los empresarios y sindicatos de la comunidad autónoma para reeditar el Pacto por la Recuperación, firmado en 2016, y conseguir que la región siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora o más, si es posible. Y quiero empezar este mandato, de hecho ya hemos quedado el 17 de julio con los representantes de los empresarios y de los sindicatos para volver a negociar el pacto que haga que la región siga creciendo como lo ha hecho, o más, si es posible. Así lo ha avanzado en Albacete durante el acto conmemorativo del centenario de la empresa Conaco S.A., referente, dentro del ámbito de la alimentación tanto en la provincia de Albacete como en el resto de la región. Durante su intervención, García Paje ha reseñado la necesidad de que haya cada vez más empresas y con más capacidad de aguante, aunque la actualidad apunta que Castilla-La Mancha es la región donde más empresas han nacido en el último año y muy por encima de la media nacional en los últimos cuatro años.